Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, la verdad que ha sido un tema complicado, un día bastante movido allá en Verde Valle, y el señor Banship dice que no hay crisis, bueno, lo que no hay me parece que es vergüenza, porque es un equipo que no tiene, por si un plantel rico en jugadores, dan de baja a dos elementos que si bien no habían sido constantes, no habían sido elementos titulares, creo que tampoco se puede hacer daño propio al equipo de la Chiva Real de Guadalajara. Banship no sabe dónde está parado, Johan Cruyff está lejos de realmente tener un dominio total de la situación, y bueno, Vergara sí ya tiene su chile expatorio, que es el holandés, el equipo no tiene rumbo, es un barco sin rumbo, no sabe dónde está parado el técnico holandés, y además es un equipo que no tiene identidad, lesionados, un equipo que tiene también un vestidor roto, porque no le creen al técnico estas Chivas, tal y como han sido este proyecto con Johan Cruyff, me parece que van a ir aún a un total fracaso. Bueno, pues ahí está el tema de las Chivas, creo yo que lo de los jugadores, aunque haya habido indisciplina, es una cortina de humo, es tratar de ocultar lo que ocurre realmente con equipo que no camina, y primero, los jugadores Chivas expiatorios, al rato será Banship, al rato será Cruyff, y el que quedará libre de toda culpa como de costumbre, es el señor Jorge Vergara. Y así Chivas, seguramente no calificará y será un fracaso más, de los muchos que lleva ya Jorge Vergara en los últimos años. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes, síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!